Ahora es dolor, camino por la vida, llorando por ti, mi gran amor, pidiéndole a Dios que me perdone y que con otra calme mi dolor. Porque cuando me hicimos, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte. Te pedí tu amor y me lo dices, que ironía, pues solo me fingí.